En LaredCristiana.com trabajamos con todo el amor y cariño para hacer buena radio. Gracias por escucharnos. Pasa la voz. LaredCristiana.com y esta estación, Atrapando Almas para Cristo. Conquista la mañana con Iván Vance. Recuerden que el programa lo pueden escuchar en repetición, todas las noches de 7 a 11 de la noche, hora este de los Estados Unidos. Si se perdieron algo, de repente se les pasó por ahí, en la noche lo pueden escuchar en repetición, 7 a 11 de la noche, a través de LaredCristiana.com, hora este de los Estados Unidos. Y estamos listos ya con el pastor Pedro Carrillo. No sé si está en Barranquilla, Colombia, tal vez. Pastor, buenos días, ¿cómo estamos? Sí, buenos días, Iván. Buenos días también para todos los oyentes. Estamos en Barranquilla. Aquí un poquito de calorcito porque estábamos un poquito afectados por lo que estábamos en ciudades frías, otras muy frías. Pero ya, gracias a Dios, estamos en el calorcito de Barranquilla. En el calor habitual del pastor Pedro Carrillo. Sí, señor. Por eso le dicen a Bogotá la nevera, por ejemplo, y me imagino en algunas otras ciudades donde has estado que se siente el cambio de clima, ¿no? Sí, 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 se siente fuerte y sufre uno con la garganta y el pecho y todo, siempre se afecta un poco. Pero aquí estamos recargando baterías para volver a salir. Y con muchas ganas, y sobre todo me imagino también con toda la atención puesta en el junior de Barranquilla, mi querido pastor Carrillo, que está listo para ver si es finalista o no del fútbol profesional colombiano. Sí, vamos bien, vamos bien. Parece que la cosa va bien. La cosa pinta bien. Sí, señor, sí. Y para entrar un poquito en materia de nuestro tema que nos aborda hoy pastor Pedro Carrillo, a veces llega y dice la gente, por ejemplo, los narradores deportivos, los comentarios dicen, no, es que eso fue como un ángel el que nos salvó, porque de repente pegó en el palo y nos salvamos. Y el jugador, el delantero del equipo contrario, la tenía solo, 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 y la tiró por encima del arco. Y dice, uy, fue como un ángel el que nos salvó. ¿Habrá ángeles deportivos también, pastor Pedro Carrillo, o no? No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con esa cosa. A un ángel que se pare así en la batería. Porque siempre ha existido, siempre en broma con los amigos con los que jugamos o compartimos de repente algún deporte, y jugamos fútbol, imagínense cuando se encuentran dos equipos, ¿cierto? De fútbol, en este caso. Pero resulta que en un equipo hay un grupito de cristianos y en el otro también, y ambos oran para que el Señor les ayude y para que ponga sus ángeles alrededor del equipo. Qué mejor trabajador. Entonces, ¿cómo, ahí qué funciona, pastor Carrillo? ¿Cómo se, para dónde se inclina la balanza? Es una forma de pedir como la ayuda de Dios, y cuando hablan de un ángel que les colabora, es más bien como la suerte. Le dan un decir a la suerte como si fuera un ángel de algo bueno que les pase. Pero es muy interesante todo esto, muy jocoso, porque a veces de verdad que todo ese tipo de cosas, a veces por ahí pequeñas, nos invitan precisamente a analizar un poquito más de qué se trata. Y por eso, precisamente para analizarlas un poquito más en lo profundo, y ya obviamente con la Biblia en la mano, el tema de hoy, los ángeles. ¿Cómo están constituidas sus jerarquías? ¿Cómo nos pueden ayudar en la guerra espiritual? ¿Cómo es este mundo angelical, querido pastor Pedro Carrillo, para que nos guíes un poquitito a través de este interesante y muchas veces enigmático mundo angelical? ¿De qué se trata, pastor? Bueno, los ángeles, pues, son los integrantes del reino de los cielos. Es toda esa parte de apoyo que tiene nuestro Dios para realizar todas sus actividades. Los ángeles hacen parte de la actividad divina a nivel mundial. Además de eso, pues, muchas cosas que los ángeles hacen son atribuidas a Dios y muchas cosas que se dice que es Dios, pues, son los ángeles. Y es por lo mismo, por lo que ellos están bajo las órdenes y son obedientes a Dios. La primera pregunta, pastor Pedro Carrillo, es ¿quiénes son los ángeles? O sea, ¿de dónde salen los ángeles? ¿De dónde surgen? ¿Quiénes son los ángeles específicamente? Pues, la palabra lo dice claramente, que son creación de Dios. Así como Dios creó al hombre, también creó a los ángeles. Son criaturas de parte de Dios. ¿Absolutamente espirituales? Absolutamente espirituales. Sí, porque no tienen cuerpo. Ok. Los ángeles no tienen cuerpo. Porque hay varias cositas, y perdón que de repente le interrumpa ahorita, ya usted va con todo su tema y profundizamos, pastor, pero me parece interesante todo esto para despejar algunas dudas. Hay algunas personas, o muchas veces lo hemos escuchado tradicionalmente, por ejemplo, cuando muere alguien, dice, es que se convirtió en un ángel. Cuando alguien murió, cuando alguien partió de esta tierra. ¿Eso puede ser o no puede ser, pastor Pedro Carrillo? No, no, no. ¿De dónde surge eso? Dice que en un futuro. ¿De dónde surge eso de repente de creencias, de algo que dicen, no, es que ahora es un angelito, es que ahora ese ser querido se convirtió en un ángel? ¿Puede surgir de repente, obviamente, del amor por ese ser querido? ¿O de dónde crees que surgió eso? Pues, la verdad es que son, digamos que formas que las personas utilizan para dar a entender otra cosa. Generalmente, las personas, cuando tienen una vida buena, son excelentes personas. Pues, cuando mueren, la gente, al decirle que se convierte en un ángel, está queriendo decir que la persona está con Dios, que la persona está salva, que la persona no está en el infierno. Bueno, es un decir, pero realmente, la palabra no dice eso, que las personas se conviertan en ángeles, porque los ángeles ya son seres que están creados, que no son seres que surgen de la muerte de los seres vivos, sino que ya están hechos. Y ahora, la inversa, Pastor, de allá para acá, es decir, algunas veces hemos escuchado y visto, no, mira, yo estaba en una situación e increíblemente se me apareció alguien y vino y me ayudó. Yo creo que eso fue como un ángel que me envió Dios. ¿Ese ángel de allá para acá puede convertirse en ser humano o eso tampoco es real? Bueno, hay dos cosas ahí que tendríamos que analizar. Lo primero es que volvemos a lo mismo, el decir de las personas, cuando alguien le da una ayuda, alguien le colabora, alguien se presenta de una manera milagrosa, haciéndole algo que necesitaba, nosotros siempre decimos que esa persona fue como un ángel que Dios mandó o que se presentó. En la palabra de Dios, los judíos o los miembros de la tribu de Judá, en muchas ocasiones le dijeron a David que él era como un ángel de Dios, porque él era el que los defendía de sus enemigos. Entonces era como un decir de que es un ángel de Dios, como si fuera una persona enviada por Dios para ayudarles y defenderles. Pero realmente eso no es así. O sea, son simplemente personas de buen corazón, personas caritativas o misericordiosas que actúan en ciertos momentos o maneras para ayudar a los demás. Y lo otro es que los ángeles sí tienen la facultad de materializarse. En el libro de Génesis, cuando los ángeles llegan a la casa de Job para decirle que saliera porque Sodoma iba a ser destruida, ellos se materializaron y tomaron forma humana. Tanto que los sodomitas, que eran homosexuales, cuando vieron la belleza de esos hombres, muchos de ellos se enamoraron carnalmente de ellos, de verle tanta hermosura. Eso quiere decir que ellos estaban viendo en ese momento una figura humana. O sea que los ángeles sí tienen esa facultad de materializarse. Sin embargo, son actividades muy, muy escasas y muy milagrosas. Y que a veces cuando sucede eso, de que aparece un ángel y salva a una persona, generalmente desaparece de la esfera humana. O sea, hace la acción y desaparece. Ya no se encuentra. Pero cuando la persona... Exacto, sí, pero cuando la persona te ayudó y sigue hablando contigo y tú sabes dónde vive y ya está contigo, pues no, es una persona nomás que Dios usó para ayudar. Claro. Claro. Bueno, Pastor, ahora sí entonces profundicemos en el tema que nos traes preparado para hoy con los ángeles. ¿Cómo están constituidas sus jerarquías y cómo nos pueden ayudar en la guerra espiritual? Bueno, las jerarquías son muchas. Primeramente, pues están las legiones de ángeles o que podíamos llamarles soldados rasos, que son aquellos que trabajan en diferentes actividades y que pueden estar agrupados por cualidades, como por ejemplo ángeles de alabanza o ángeles guerreros o ángeles en misiones especiales, ángeles mensajeros que llevan y traen recados y cosas así por el estilo. En nuestras administraciones hemos visto muchos ángeles, hemos visto ángeles que abrazan, ángeles que tocan a las personas enfermas, ángeles que atan espíritus y se llevan, ángeles que queman plagas. En fin, o sea, es tan variado ese grupo de las legiones de ángeles, de soldados rasos que llaman, que son los que trabajan de forma activa en el mundo espiritual, cumpliendo las órdenes de Dios. Después de esos ángeles hay unas autoridades por encima de ellos que se les llama gobernadores, que son los que tienen grupos o legiones a cargo, que son los que aplican la orden o digamos que repiten la orden que es recibida de parte de Dios. Por encima de los gobernadores están las potestades o poderes que son ángeles de mayor jerarquía que tienen a cargo varios ángeles de gobierno. Lo que podríamos decir en el ejército es que hay soldados normales y hay dragoneantes y luego hay, digamos, cabos y después vienen sargentos y después vienen así en esas niveles. Esa jerarquía militar, sí señor. Capitanes, tenientes, capitanes, coroneles, mayores, etcétera, generales. Exacto, sí. Entonces, después de las potestades vienen los príncipes o principales o lo que la gente llama principados, que es lo que la Biblia llama arcángeles, como en el caso de Miguel, el caso de Gabriel, que son príncipes. ¿Vienen a ser como los generales? En ese caso, si estuviéramos hablando de una jerarquía militar, ¿son los generales o todavía hay alguien por encima de ellos? Sí, todavía hay gente por encima de ellos. Hay ángeles, perdón, por encima de ellos. O sea, los arcángeles tienen esa facultad de autoridad y tienen por debajo de ellos muchos, muchos legiones de ángeles con otros niveles de autoridad también por debajo de ellos. Entonces, esos ángeles príncipes o principados o arcángeles, después por encima de ellos están los querubines. ¿Querubines? Que los querubines son poquitos, no son muchos. Se dice que los querubines tienen, son aproximadamente como 12 nomás, no son muchos. ¿Tan poquitos? ¿Tan poquitos? O sea, ¿en general? O sea, ¿12 querubines nomás? Sí, porque tienen secciones bastante grandes de todo el ejército de ángeles del Señor. Los querubines tienen una cantidad de ángeles muy cercanos a Dios, muy cercanos a Dios y que hacen parte de ese ejército grandísimo de Dios que está a su alrededor. Recuerda que Satanás era un querubín y que se trajo una tercera parte de los ángeles. O sea, que la sección que él tenía era de un 33% de todo el ejército angelical que había en la presencia del Señor. O sea, que un querubín puede tener una sección grandísima como una tercera parte de todo el ejército para que tú entiendas más o menos la magnitud de la autoridad de un querubín. ¿Los querubines tienen un nombre en particular o no? Solamente se llaman querubín. Sí, 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 tienen tienen nombres particulares también los arcángeles o ángeles príncipes también tienen nombres específicos como el caso de Miguel como el caso de Gabriel. ¿Un ejemplo de un querubín de un nombre de un querubín, pastor? Bueno, está el que cayó, ¿no? que se llamaba Luzbel y que me imagino que los otros que también tenían secciones grandes del ejército de Dios pues también tenían sus nombres. Pues si él lo tenía pues los demás también lo podían tener pero no aparece no aparece o sea los querubines te digo que son como doce porque no solamente los querubines están a cargo de secciones de ángeles sino que tienen que tienen actividades especiales como por ejemplo el Edén el Edén o el paraíso eso lo dirige un ángel un querubín dice la palabra a ese punto iba, pastor perdón la interrupción ¿cuál es la función de los ángeles? o sea yo creo que sería muy bueno entender por ejemplo en el Edén nos decías eso en el Edén ¿cuál es la función específica entonces de un querubín? o sea el querubín que Dios colocó por ejemplo en el paraíso dice que tenía una espada encendida que no dejaba entrar por ahí no pasaba nadie debido a su autoridad y poder Dios selló la entrada del paraíso inmediatamente cuando Adán cayó para que nadie pudiera acceder a ese lugar entonces no solamente tienen secciones de números de ángeles a cargo sino que también tienen lugares especiales también dicen dicen que hay uno que está en el abismo y que es el que va a coger a Satanás y lo va a encadenar y lo va a meter en el abismo por mil años entonces son son ángeles de una jerarquía tan alta de un poder tan alto que tienen secciones y tienen lugares específicos que Dios les ha dado esa delegación de autoridad y por último por último que son los los ángeles más altos son los serafines que son los que están alrededor del trono de Dios y son los que están en la presencia de Dios y que mucha gente cuando ve a Dios realmente están viendo a los serafines que son los que mueven el trono son los que sostienen el trono y son ángeles de fuego se le llama ángeles de fuego serafines quiere decir ángeles de fuego porque son ángeles de un brillor bastante fuerte que no dejan que uno pueda ver la presencia de Dios sino solo una luz que está a su alrededor eso es prácticamente pues la jerarquía general la jerarquía general el apóstol Pablo le llama a los serafines le llama tronos y dominios le llama el apóstol Pablo a ese lugar de autoridad de ángeles pastor sí Claudia perdón una pregunta pastor una vez una amiga soñó que ella se estaba separando del esposo pero entonces a ella la sacaron de la casa y ella soñó que iba por un camino largo largo pero que atrás venían un montón de ángeles y que ella cuando fue a entrar a su casa pues ella fue a entrar y los ángeles se quedaron quietos entonces después le hace este comentario a una líder de ella y le dice que porque los ángeles se quedaron quietos y la líder le dijo que porque ellos los ángeles estaban esperando que ella les diera como una orden que tan cierto es esto que nosotros le podemos decir a los ángeles que hace bueno nosotros como hijos de dios hacemos parte del reino de los cielos al ser parte del reino de los cielos estamos unidos con ese ejército de ángeles trabajando en pro de lo mismo que son las almas que es la destrucción de las tinieblas y dios ha puesto a los ángeles a nuestro lado para para ser ayudadores en este trabajo que nosotros realizamos dice hebreos capítulo 1 verso 14 dice que los ángeles están puestos para nuestro servicio para aquellos al servicio de aquellos que han de heredar la salvación o sea que nosotros tenemos ángeles a nuestro servicio y que ellos lógicamente son aunque son fuertes son pasivos en el aspecto de que muchos de ellos no actúan de manera directa si nosotros no damos la orden porque ellos están para apoyarnos en este trabajo de la guerra espiritual entonces nosotros podemos activar ángeles para trabajar a nuestro lado para guerrear y destruir el Señor Jesús en el capítulo 26 de Mateo allí él iba a ser apresado por los romanos y Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados uno llamado Malco y Jesús le dice a Pedro que guarde la espada y que no se preocupe porque si él hubiese querido que no lo cogieran preso él hubiera pedido 12 legiones de ángeles él le dice en el verso capítulo 26 verso 53 le dice acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan o sea Jesús le dice a Pedro que él puede pedir ángeles para que lo defiendan ángeles para atacar y ángeles para defender y en el nombre de Jesús nosotros podemos hacer esa misma función porque Jesús es el señor y los ángeles en el nombre de Jesús también actúan a nuestro favor ese es un punto interesante como se comunica uno con los ángeles si hay una comunicación digamos directa entre ángeles e hijos de Dios seres humanos hay una comunicación directa nosotros por decirte algo para hablarte de la práctica en muchas ocasiones nosotros estamos orando a una persona y vemos un espíritu que está pegado en la espalda por decir algo y nosotros a veces damos la orden al espíritu que suelte a la persona y el espíritu en su terquedad no la quiere soltar o posiblemente porque la persona le ha dado alguna autoridad para que él esté allí y entonces nosotros para ahorrar tiempo pedimos un ángel y le decimos ata ese espíritu y arráncalo de su espalda y eso en cuestiones de segundos por ahí cinco segundos la persona siente el cambio cuando el espíritu es desprendido de la espalda de la persona o sea utilizando ángeles en la guerra espiritual nosotros hemos visto como en cuestiones de cuatro o cinco segundos el ángel arranca quita y se lleva las cosas de una manera total cosa que diciéndole a uno te vas te vas vete suéltalo y se demora uno a veces como cuatro horas ahí en esa lucha pero con un ángel es fácil la otra cosa es que nosotros en nuestras campañas de sanidades por decirte algo cuando ya no estoy haciendo guerra espiritual no estoy peleando con demonios sino que estoy llorando por los enfermos el señor me ha dado la bendición de poder ver ángeles tocando la vista de las personas y las personas reciben la vista he visto ángeles tocando y abrazando a personas que están llorando y lo hemos visto en esa en esa función tan inclusive estuve viendo a un predicador que decía ahora ángeles sean sanando los riñones y yo me quedé muy curioso escuchando esto pero es una realidad ángeles como llegan en una administración que estuve haciendo yo le pedí a las mujeres que tenían quistes y miomas y masas y salieron muchas mujeres con problemas en los ovarios con masas en los ovarios y cosas así por el estilo y yo pude ver pude ver de una manera literal como un ángel con su mano tomaba una masa que estaba en uno de los úteros y era extraído y la persona la mujer pegó un grito como cuando la persona está haciendo le están haciendo cirugía sin anestesia y ella sintió el dolor cayó al piso y se revolcaba del dolor pero yo le decía a ella que estuviera tranquila porque el señor la estaba operando en ese momento pero cuando tú dices que vi ángeles los he visto literalmente como los puedes describir como personas son unas personas normales normales unas personas pero con un físico muy distinto muy diferente un poco de luz por ejemplo lo sé es una persona vestida de blanco y es una vestimenta que no es normal a la vestimenta actual de nosotros sino es una vestimenta estilo así como lo antiguo como lo hebreo pero blanco y un poco son un poco más resplandeciente pero en el mundo espiritual las cosas no se ven tan nítidas como verte la cara a ti sino que se ven un poco traslúcidos las cosas claro pastor por ejemplo los ángeles nos los han descrito con alas o se dibujan con alas en las películas en los dibujos etcétera ¿de dónde viene eso y si las tienen o no? bueno realmente yo nunca los he visto con alas se ven como personas normales pero eso viene porque la biblia dice que los serafines tienen seis alas también dicen en varias partes de la de la palabra que que había un ángel que volaba con destreza ángeles que volaban entonces eso tiene su asidero en la palabra pero generalmente en nuestra en nuestro contexto actual pues muy poco se ven con alas aunque pueden verse y no es nada totalmente extraño porque es algo bíblico claro pastor otro punto he escuchado algunas personas que dicen me comunico con los ángeles y es más me envían mensajes y yo los escribo yo tomo nota de eso eso puede ser real o no en cierta forma en cierta forma hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con esto porque hay ángeles de dios pero en el mundo espiritual hay mucho movimiento de las tinieblas también por ejemplo en el mundo espiritual están los maestros ascendidos o los guías internos que llaman estos son espíritus de personas ya muertas que tuvieron unos niveles muy altos en la hechicería y estas personas mueren pero su alma quedan cautivas a servicio de satanás y estos son fáciles de manifestarse como ángeles es más muchos de ellos dicen que son ángeles y que tienen nombres como digamos a ver lo que todos terminan en él así como Luzbel Gamaliel Estorel y cosas así por el estilo pero pero que estos son espíritus de personas de personas que ya murieron y que están en actividad actualmente al servicio de satanás y que en el mundo espiritual le llaman maestros ascendidos estos no son los mismos iluminados no si los mismos iluminados los que dicen que que crecieron tanto en conocimiento que subieron al Nirvana y desde el Nirvana guían y no sé qué y no sé qué cuento o sea estos son estos espíritus de ángeles que no son más que espíritus de personas muertas que ya que ya murieron pero que están al servicio de satanás aún porque el pacto que tuvieron con ellos los obliga a trabajarle a satanás aún después de muertos hasta que venga el juicio estos son los espíritus estos son los espíritus que bajan son los únicos espíritus que bajan a través de la huija de la tabla huija esos que se llaman ángeles o maestros ascendidos o guías internos espirituales que las personas se les meten en su mente y comienzan a darles órdenes palabras mensajes y entonces las personas comienzan a transcribir los mensajes y cosas así por el estilo también le toman la mano lo que llaman escritura automática y comienzan ellos a escribir a través de la persona y cosas así por el estilo esos son los llamados ángeles y mucha gente está adorando y teniendo comunión con estos pensando que son los ángeles de Dios y no lo son los no lo son los ángeles de Dios tienen una forma de trabajo muy particular y muy diferente porque los ángeles nunca toman la mente nunca te toman la mano para escribir nunca te obligan nunca te guían como por ejemplo decirte te voy a explicar los maestros ascendidos o ángeles demoníacos o iluminados de tal manera que te dicen cruza aquí a la derecha ahora cruza a la izquierda si parece un Waze manejando o parece un GP que te dicen no cruces para allá cruza para acá los ángeles de Dios no trabajan así los ángeles de Dios son muy cortantes a la manera de hablar al momento de hablar son personas que te dicen estás mal y ya no te hablan más nada y punto y se te aparecen en sueños y te dicen hasta hoy te soporto y no te dicen más nada y tú quedas con la inquietud y quedas con la cosa y la palabra no se te va de tu mente en donde es el mismo Dios a través de ese ángel diciéndote que lo que estás haciendo no está bien con Dios desacuerdo entonces no son esos que se quedan contigo con que coge para la izquierda coge para la derecha siéntate párate ahora dile a este este esto otro no no eso no funciona así mucha gente está poseída con estos espíritus y creen que han llegado al nivel de sabiduría más alto porque tienen una guía espiritual profunda de no sé qué cosa pero que más bien viene de la profundidad pero de la izquierda entonces estas son cosas que hay que tener mucho cuidado con esto de que de la angelología que está manejándose en internet y en estos consultorios en donde tú vas a tener tu ángel y tu ángel te va a guiar y te va a no sé qué a nosotros nos guía el espíritu santo los ángeles pueden hablarte por sueños y por cosas pero son cortantes cortantes una sola palabra tres palabritas y ya no andan de diálogo sino son no andan con palabrerías puntuales y ya vale sí excelente excelente lo que aprendemos wow los ángeles ya para culminar esta parte pastor me están preguntando aquí oyentes si los ángeles tienen un género o no o sea masculino femenino o no no los ángeles son asesuados y generalmente generalmente o sea todavía no he visto un ángel con cara de mujer todavía no lo he visto si alguien lo habrá visto pues no sé y en la biblia nunca aparece un ángel con un sexo femenino o sea siempre aparecen con rostro masculino y siempre pues se ha escuchado la voz con voz masculina entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta muy claro ¿por qué? porque dentro de los ángeles demoníacos o maestros ascendidos también hay mujeres claro se aparecen en sueños y también comienzan a hablar y ando no sé qué pero son mujeres eso hay que tener mucho cuidado porque no es así no es así además de eso los ángeles están muy apegados a la palabra muy apegados al orden y muy apegados a la justicia y a la verdad o sea por decirte algo por decirte algo en la biblia en génesis hay un pasaje que habla de de abraham y ¿cómo es que? la sierva de sarahí la sierva la sierva de sarahí ¿cómo es que es el nombre? agarro agarro y la gritó también y la echó y esta mujer se fue airada huyendo de la casa de abraham de la casa de sarahí de sarah y un ángel en el camino se la encuentra y le dice ¿de dónde vienes tú? no vengo de allá porque sarah me trata muy mal me trata esto y le dice el ángel me hace el favor y se regresa y se sujeta porque en el reino de los cielos todo es en orden y respeto ella es su jefa y usted la respeta y usted se va a sujetar vaya para la casa otra vez y así trabajan los ángeles los ángeles están apegados a la a la a la corrección a lo correcto entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque estos ángeles ascendidos que llaman y maestros ascendidos eso están muy de acuerdo con con la sociedad con el conocimiento de ocultismo con el sexo ilícito y con todas estas cosas entonces esa esa basura no tiene nada que ver con Dios valga la claridad importante por eso escucharte querido pastor Pedro Carrillo para ya concluir rematar este tema podríamos hablarlo durante horas y está que más que interesante de verdad muy interesante y muy importante pero ya como para rematar pastor Pedro Carrillo todos tenemos un ángel o Dios nos asigna varios ángeles o como como puede ser esa partecita para entenderla bueno de que tenemos ángeles los tenemos pero no uno no uno solo como te dije tú puedes pedir como dice Jesús 12 legiones de ángeles que trabajen contigo pero Dios a veces asigna según el nivel espiritual que uno tenga va asignando ángeles para que trabajen con nosotros en forma específica dependiendo pues el área en la cual nosotros trabajamos en el caso mío pues cada vez que uno va subiendo de nivel enfrentando espíritus más fuertes pues se va cambiando el ejército de apoyo que uno tiene para trabajar porque el Señor sabe de nuestras limitaciones para esto de la guerra espiritual los niveles más altos en guerra espiritual los ángeles más altos en autoridad en guerra espiritual son los escuadrones de Jehová que son los espíritus que están cerca los ángeles que están cerca de él y que hacen parte de su de su digamos de su primera de primer anillo de seguridad de seguridad los más cercanos claro y esos son los y esos son los que los últimos niveles que Dios nos asigna para trabajar en guerra espiritual hay unos que los tienen sin saber y hay otros que tienen las visiones tienen la comunión con el Espíritu Santo y lo pueden saber que Dios se los ha asignado entonces Dios le coloca a uno un cinto atravesado como ese cinto que le colocan a los presidentes cuando se posesionan entonces ese cinto es el que nos da a nosotros el aval o la autoridad para trabajar con ellos y para que ellos no puedan aceptar órdenes porque ya ese es el último nivel de guerra y son unos ángeles tan fuertes que destruyen los altares de Satanás destruyen los espíritus asignados por Satanás los decretos de muerte y una cantidad de cosas ya trabajadas de nivel alto con el mismo Satanás entonces para esto hay mucha pela por cortar y muchas cosas por hablar que solamente muchos de los que están metidos profundamente con Dios me entenderían lo que yo estoy hablando en este momento pero bueno ahí estamos para ir aclarando algunas cosas con respecto a los ángeles y vamos aprendiendo poquito a poco de la mano tuya mi querido Pastor Pedro Carrillo como siempre muchísimas gracias por este valioso aporte para los oyentes de la red cristiana punto com en donde te pueden seguir precisamente estos nuestros oyentes Pastor me consiguen en YouTube en nuestro canal de YouTube Pastor Pedro Carrillo colocan en YouTube y ahí salen todas nuestras enseñanzas cada video es una enseñanza profunda y llevada de una manera sencilla para que todos la puedan entender perfecto muchísimas gracias querido Pastor Pedro Carrillo un abrazo para ti eres como un ángel también para la red cristiana punto com muchas gracias por tu valioso aporte gracias 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 Iván un abrazo un abrazo y que gane el Junior de Barranquilla Pastor estamos pendientes de eso un abrazo cuídate mucho bendiciones el Pastor Pedro Carrillo interesante este tema increíble de verdad podríamos estar todo el programa y como aprendimos aprendiste algo Beberatriz o no cantidad de cosas lector Gracias por ver el video.